Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Chaski Café, un espacio donde compartimos un café con especialistas del mundo de la logística y del entorno digital. Mi nombre es Alejandro y soy parte del Team Chaski. El día de hoy les tenemos de vuelta a la sección de conversando con nuestros expertos. Y para este episodio nos acompaña Edison Castro, nuestro actual Managing Director Andean Region, quien nos va a estar comentando un poco más sobre nuestra nueva unidad de negocios en Chaski, el servicio cargo y primera milla. En Chaski apostamos a ser la logística inteligente de punta a punta más grande de Hispanoamérica. Y sin más que agregar, los dejo con Edison Castro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Qué bueno saludarlos. Bueno, me presento, mi nombre es Edison Castro. En esta oportunidad tenemos de charlar un poco y conversar un poco acerca de lo que es la línea de negocio y qué es lo que desde Colombia y con los esfuerzos de todo el equipo estamos haciendo para implementarlo en toda Hispanoamérica. Si bien no es una línea de negocio nueva en el mercado, si es una nueva línea de negocio para nosotros, la cual queremos llevarla a un punto donde tenga tecnología, donde tengamos un proceso de crecimiento y sobre todo que tengamos lo que todos esperamos, que básicamente son eficiencias a los procesos logísticos, ¿correcto? Yo creo que podemos comenzar a hablar, ¿sí? Desde que surge el proceso logístico, ¿sí? Si bien toda la cadena logística nace desde la interacción de medios y procesos para colocar un producto en un cliente final, ¿correcto? Toda esta actividad principalmente se desarrolla en tres escenarios, podemos decirlo. Uno, que pues es la producción, ¿sí? Dos, el almacenamiento y tres, el transporte. Actualmente en Chaski somos especialistas en todo lo que corresponde a procesos de última milla, ¿sí? Llegamos al cliente final en tiempo y en forma, pero haciendo esa vista hacia atrás y entendiendo lo que se acaba de mencionar, el nodo logístico nos solicita entregar al mercado una oferta muchísimo más integral y es donde podemos verificar que hay una oportunidad gigantesca en el mercado para mover carga, carga pesada, lo que hoy conocemos como long haul transportation, que básicamente es movernos de un punto A a un punto B, principalmente desde donde sea, desde los puertos que tienen los países hacia los centros de distribución. Entonces, como también existe un proceso de almacenamiento que les menciono, este proceso de almacenamiento que nos va a permitir, entonces, prestar servicios de warehouse, entonces ya pueden ser almacenamientos temporales, almacenamientos de tiempos mucho más amplios, procesos de picking, procesos de packing, procesos de cross-talk, que realmente me sigan completando la cadena para llegar al tercer punto donde quería llegar y era todo el proceso de entrega de primera milla, ¿correcto? Entonces, en teoría, ¿desde dónde son? Desde los centros de distribución de nuestros clientes hacia sus tiendas, ¿sí? Un ejemplo muy claro de esto puede ser lo que hace Neskle, desde sus plantas de producción hacia los puntos de venta, o como si lo puede hacer también Walmart, desde sus grandes COPS hacia ciudades, ¿correcto? Entendiendo que este es un sistema logístico que también carece de tecnología, y aquí es cuando aparece Chaski y dice, venga, nosotros somos expertos tecnológicos, es lo que hacemos muy bien, ¿por qué no comenzamos a impregnar un poco más de tecnología hacia el nodo? ¿Correcto? Entonces, surge esta idea, comenzamos a colocar los vehículos, comenzamos con todo el proceso de índole comercial, y estamos en este momento desarrollando todo el proceso para hacerlo muchísimo más eficiente. Normalmente los clientes lo que buscan al cambiar de un proveedor a otro que es servicio y eficiencia, ¿correcto? Entonces, pues tenemos una gran área de servicio, claro, liderada por Cristina Betancur y su gran equipo de CIEX, el cual hace toda una labor espectacular y también se está enrolando a todo lo que hoy hacemos, y un área de tech liderada por Javier Ravello, donde también estamos colocando nuestra tecnología como un gran TMS, como una gran plataforma muy robusta que permita ruteos en tiempo real, nos permita cubicajes, nos permita tracking, nos permita soportes de entrega, realmente lo que el mercado hoy ya ve como un valor normal. Hoy la tecnología no es un valor diferencial, la tecnología ya hace parte de la oferta, más en un ambiente tan competido como el que tenemos nosotros hoy, no solo desde Colombia, sino para Latinoamérica, con muchísimas startups, y donde tenemos que realmente comenzar a diferenciarnos con el entendimiento de las necesidades de mi cliente, cómo yo me ajusto a esas necesidades, cómo me pongo a modo producción en pro de esas necesidades, y puedo finalmente llegar a suplir esa necesidad, valga la redundancia, pero logrando las eficiencias que tanto busca el cliente. Más que ser un proveedor hoy chasqui, lo que estamos buscando es ser aliados estratégicos, de grandes marcas, de grandes negociaciones, que no solamente nos permite escalar en Colombia, sino nos permite escalar en los países donde tenemos presencia, Chile, Argentina, México, Perú, y dentro del plan de expansión de la marca hacia otros países. Básicamente eso es lo que quería mencionarles, los espero para próximas oportunidades, seguimos hablando un poco más, y por supuesto, todos los canales están abiertos para poder seguir conversando. Un gran abrazo desde Colombia, pronto nos vemos en cada uno de sus países. Saludos. ¡Chau! ¡Chau!